Hola, yo soy Xaytoe, ya me conocen, bueno este video solamente es para decirles que el canal de Pajas SGB ya se va a abrir, entonces también quisiera preguntarles que si quieren que nos quedemos con ese nombre o le pongamos otro, no se, y bueno y lo que nos quieran recomendar ustedes, lo que nos quieran recomendar ustedes para cambiar el nombre de Pajas SGB, si quieren que se quede su nombre, pues nada mas dejen de seguir su nombre, no pueden recomendarle un otro nombre, el que ustedes quieran, y bueno la temática del primer video va a ser, que vamos a hacer retos, retos de comer cosas masquerosas, no se, ahorita va ganando el licuado de mostaza, va ganando el comer salsas, las salsas de la canela, y también en los comentarios pueden dejar que, que retos les gustaría que aparte de eso hicieran otro video, o ver variedad de videos, ya sean pues, de este tipo de videos, de retos, o que más puede decir, bromas en calle, en eso va a consistir el canal, va a ser videos variados, nos habíamos tardado, porque nada mas dejen de seguir su nombre, pero, ahorita ya, esta todo listo, creo, no se, y bueno, ahi ustedes van a decidir, si quieren que se quede su nombre, perfecto, si no quieren que se quede su nombre, pues nada mas nos van a decir, eh, no pasa nada, si no llegan a decir, que, ahi, casi me caigo, si no llegan a decir que quieren otro nombre, pues nada mas, nos cogiremos el mejor, si nos agrada, perfecto, lo dejamos, dejamos el que ustedes nos recomienden, y si no, pues dejaremos este, como ya vemos, los de 6GB, si les gusto el video, denle like, compartan, ahora si compartan, y en la descripción les dejare el link del canal, para quien quiera pasarse, y bueno, nada mas es eso, uy, eh, me del oro, ok, entonces, yo me despido, ya saben, comenten, que retos les gustaría que hicieran, o que bromas, no se, ustedes digan, bueno, ya no tengo nada mas que decir, entonces, ya tengo que meterme, y bueno, dándole a uno, ya tengo que huirme de acá, para ver si alcanzo a editar el video ahorita, entonces me despido, bye, no se sabe que ve, no se sabe que, por cierto, habéis,